No voy, 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 no voy. No voy, no voy, no voy, no voy. No puedo tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena. Los calientes del sol que se te metió y no te caes aquí a la mina. ¿Qué puede parar eso que al bailar te controla tus caderas? Y ese fuego que quema con el drill iron todo te convierte en tus piernas. Pon la mano arriba. Ll형 sicá. La mano arriba. La mano arriba. Ya alguien que le corte en tus piernas miei. No voy, no voy a bajar el blame en tus cerdos. No voy. No voy a bajar. Ya alguien que le corte en tus depritos lo que se nos dejan para él clerk. No voy a bajar para mi. Entonces entra en tu coche el mar. Ya alguien que la encima en tu Watts dinosaurs tú como todos ustedes lei, ¡Gracias! 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 Ihr wisst, was wir geübt haben. Jetzt seid ihr dran. Die haben das ganze Saison, haben die vor euch gespielt. Die haben alles gewonnen, was zu gewinnen gibt dieses Jahr. Die sind Meister der Fußballregionalliga. Aufgestiegen in Liga 3. Und zum dritten Mal in Folge Pokalsieger. Wir begrüßen unsere Mannschaft mit einem dreifachen Chemie! 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 Hier ist euer HFC! Chemie! Chemie! 무슨 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Ey! 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 Ey! ¡Ey! 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 ¡F.S. du Zigeuner! ¡Berlin, Beren, Baladores! ¡Berlin, Beren, Baladores! ¡Beren, Baladores! ¡Gracias a todos por Berlín! ¡Gracias a todos por Berlín! ¡Dubesieger! 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 ¡Dubesieger La Donat! Marco! ...¡ grupa 21, robe no?, ¿qué dieron las ventanas ? Se pierderquier una reunión ! ¡Se pierder stood! ¡Verdad, ing зав dono!, ¿qué dieron tusлен Están, sí? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!